Vamos a hacer una invitación a través de las vecinales, convocamos a los vecinos que quieran colaborar. El proyecto se llama Calora Cuadros, vamos a hacer como venían haciendo, frazadas, para utilizarla, bueno, en esta época que hace tanto frío, por eso estamos haciendo invitación para el sábado 11, este sábado 11, tenemos tres lugares de convocatoria, el centro de día sería uno, el centro de jubilados y donde era el vacunatorio, en la posta Santa Rita. El horario es de las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Pusimos un horario de corrido y lo importante es que la gente vaya, aunque sea una hora o lo que pueda donar de su tiempo, para tejer. Este proyecto nace, como lo dijo Emilia, para poder confeccionar frazadas, que ya veníamos haciéndolas en otros años, hay un grupo de mujeres que en la época de pandemia nos juntamos y se hicieron alrededor de 35 frazadas entre 2020 y 2021. Ese grupo sigue trabajando y bueno, y ahora la idea es convocar a más gente y trabajar con las vecinales, convocar a todas las mujeres y los hombres, porque hay hombres también que tejen, para hacer los cuadritos. Nosotros hablamos de, esto es solidaridad, es donar una horita, aunque sea de tiempo, la vamos a pasar lindo, hay chocolate, vamos a estar tejiendo, que es lo que nos gusta hacer, y como dijo Emilia, es para donar a esta gente que necesita en esta época de tanto frío, ¿no? ¿Y que no tenga la lana, se la van a dar a ustedes? Nosotros tenemos lana, conseguimos lana donada, pero la idea es tener la mayor cantidad. Si ustedes vieran cómo teje este grupo de mujeres, que las tejedoras solidarias le pusimos, tenemos un grupo, es más, seguramente no vamos a terminar en ese día, pero seguimos tejiendo, siguen tejiendo a la noche, mirando la tele, así que también le vamos a dar la lana ahí. ¿Esos cuadros se traducen frazadas? Esos cuadros pasan a ser frazadas, como hemos hecho tantos años. También la idea es que el que no quiera o no pueda ir en ese momento, que nos acerque a los cuadritos, porque muchos nos han consultado, incluso un taller de cultura, el de Amigurumis, la profe los invitó también a las chicas y todas se engancharon en el proyecto, así que ellas van a hacer y nos van a alcanzar. Si alguien no puede ir... ¿Qué característica tiene un cuadrito y cuántos son? De 20 por 20. Esa medida es estándar, como lo dijiste vos, de 20 por 20. El que quiera tejer más grande, o sea, el 20 por 20 es porque se termina rápido y hacemos, bueno, la que es tejedora, es lindo terminarlo ahí, pero si lo quieren hacer más grande, no importa, lo hacen de 40 por 40, de 50, yo hago grandes y hago dos y hago una frazada, pero hay gente que le gusta hacer el cuadrito y terminarlo. No importa, nosotros después los unimos, ¿sí? Así que necesitamos tejedora y gente que cosa también.